Este capítulo es presentado por Juegalo.com, tu partner del juego. Healthy, bienestar natural, propóleos, aromaterapia, terapia floral y más. Encuentra sus productos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Y Vichy, la salud también está en la piel. Podium Podcast presenta Cariño Podcast Oye, mira, yo sé que la cámara se prendió en este minuto, creo, no estoy tan seguro. Pero a nosotros nos gusta hacer esta previa de programa. Espontánea, espontánea. Y no, wow. Fluye, fluye, fluye. Ese look. No vamos a hablar de mi pelo hoy. Ya, hago como que sin nada. Exacto. Pero es que no puedo. Tienes que... Desde que entraste acá, toda la radio te dijo, allá, nuevo look. Sí, bueno. ¿Pero qué crees que la gente se quede callada frente a tu nuevo look? Por favor. No, si para eso lo hiciste en tu inconsciente, ¿para qué? Toda la gente que comente algo sobre mi pelo será bloqueada. ¿Por qué? Porque estoy traumada, porque estoy traumada. Porque cuando hacía cortes de pelo o cambios de look, iba al colegio, nunca lo pasé bien. Hoy me siento muy como esa persona. Sé que me veo súper bien. Me encanta cómo me quedó. Te quedas súper bien. Muchas gracias. El único reparo. Tengo un solo reparo. No te lo he preguntado. Cambio el tema de look, porque no ha pensado el programa. Estoy muy guiada en la defensiva. Tengo un solo reparo. Que no me avisaste con 15 minutos antes que venía con look nuevo, como para yo también inventar algo. ¿Por qué tú tenés que ponerte a la par? Sí, pero es que sí, porque es para el programa. Pero podés venir al otro capítulo con algo loquis. No, porque así somos dos, entonces ahí nos apoyaban en el look nuevo. Pero trajiste el gorrito de Venecia. No es lo mismo, no es lo mismo, porque yo me hubiera tenido el pelo igual. Bueno, estamos con un rojito acá, le caigo con un rubio siempre querido. Un carcuro. Un carcuro. Y no me avisáis. ¿Por qué quería que fuera sorpresa? Te quedas súper bien. Te veí BBC. Explícale a la gente. Te veí BBC. ¿Qué es BBC? BBC. Pero creo que está mal dicho, porque es bonito, barato y expensive. ¿Pero por qué una C? ¿Pero por qué le ponés inglés cuando no está en inglés antes? Bonito, barato y... Caro. Ah, ya, perdón. BBC. Sí, BBC. Y yo soy 3B. Estábamos hablando de que ya no hay cosas buenas, bonitas y baratas. Que ya no existe eso. Sí, así que la gente que sube a Instagram dice ¿Me recomiendan un chaleco donde compro un chalequito con las 3B? Ya no existe. Amigo, no existe. Si quieres algo bonito y sobre todo bueno, parece que hay que ahorrar. Es que hay que valorar el trabajo de los demás, porque me imagino que la persona que te hizo esa maravilla cobra caro porque queda muy bonito y bueno. O sea, esto es arte. Pero yo no he dicho lo contrario. Me está diciendo como si yo hubiera dicho lo contrario. El arte... Es que estoy muy a la defensiva. En este capítulo estoy muy a la defensiva. Y cae acá en hombro. Cae en hombro y acá hay como una pendiente de culebra. Porque no habían notado que soy una bruja. Menos mal que no te ve el gallo que sigo. ¡Sal de ahí, amigo! Ahora sí que te veta, pero para siempre. Yo creo que te tienen la pieza como en un póster en la iglesia que está. Sí. Diciendo que no hay que meterse con esas mujeres. Menos con una víbora acá. Sí, con un círculo de pintura roja y unas velas también. Sí. Eso queríamos aclarar antes para partir el programa. Entre más bruja, mejor. Sí, está ahí cada día más bruja. Así no cenicero en la casa. Sin fumar. Sin fumar. Con pura cera de vela. Cenicero de mármol. Qué lindo. Yo tengo. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Tengo mi cenicero de mármol y no fumo. Siempre alguien me pide, ¿tenéis cenicero? Es que no cachas con un cenicero porque es muy elegante. Es muy elegante. Están acostumbrados a dar la colilla dentro de la cerveza. No, aquí hay un cenicero de mármol. No hay nada que odie más que el cenicero de cerveza. No hay nada que odie más. ¿En lata o en... En lata. El de vidrio igual es complicado. El de lata es un aserradero. ¿Un cómo? Un aserradero. Qué buen vocabulario. Ay, Paula San Martín. Parece que el nuevo look también viene con el nuevo vocabulario. Oh, no puedo parar de hablar del nuevo look y el nuevo vocabulario. No me mirí. Bueno, mi gente, esto es Cariño Pot, Pot, Podcast. Cariño, miami, 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 miami. Oh. Ya. Oh, ya. Tratamos de hacer algo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast más cariñoso de todos. Este es el podcast más cute. Sí. Yo soy cero cutie, tú también. Tú eres súper cutie. No, pero cute. Más coqueto. Eso sí. Pero cute, no sé si somos tan cute. Porque eso es como más tierno. Güeyón, piensa en todos los podcasts que hay. Obvio, es un mal más cute. Oye, quería hacer un llamado a la gente de... Paren de hacer podcast. Sí, ya para. Güeyón. Oye, güeyón. Tengo el mismo... Oh, qué bueno. Hasta el mínimo. Hasta el mínimo, güeyón. El mínimo, güeyón. Saca un podcast de la telepodcast. Qué bueno. Qué bueno. Si esto era nuestro. Está bien, hagan lo que quieran. Gracias por decir esto. Es como la migración de podcast. Cierra la frontera de los podcast. Sí, y ahora somos unos fachos los podcast. Y creo que todos se vayan. Oye, pero cada amigo tiene su podcast. Que está bien igual. Pero no porque eres de la tele vas a tener tu podcast. Está en la tele. O no porque tuviste un buen carrete y te tomaste una cerveza y tuviste una buena conversación con tu amigo en año. Tenés que hacer un podcast. Igual es bueno. Yo una vez estaba coqueteando. Ya. Y estábamos en buena... ¿Con quién, perdón? En buena dinámica. Ya. Y le dije, debemos tener un podcast. ¡Guau! ¿Sacaste esa carta? Esa carta. ¡Qué ordinario! ¡Ordinarísimo! Sí. Sí. Súper ordinario. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no, porque no vamos a ganar plata. Y yo le dije, pero sí, ¿para qué querés plata? Sí, yo tengo juegalo.com. ¡Tu partner de juego! ¡Cómo me gusta juegalo.com! Sí. Los retiros más rápidos, el casino online más confiable. Sí. Si pones cariño, ahí hay un descuentito de un 12%. ¿Ah, sí? Sí, es verdad. Así que apuesta. Hay un regalito además de 5 mil pesos. ¿De verdad? Sí. Que pone nuestro código. Siempre es rico andar con 5 lucas. Mi mamá siempre decía 5 lucas en el bolsillo o en la carcasa. Súper útil. Súper útil. Te pasó algo, pagáis el taxi. Sobre todo en momentos de... Sí, nada, andar con un cajero. Nada, nada. Sí. Buenas 5 lucas. Puta, unas mentitas. Muy bien. Aprovechalas en juegalo.com. Y si quieren saber de apuestas y quieren saber recomendaciones mías. Por favor, tu recomendación de la semana. Va a pelear Shakur Stevenson. No recuerdo el nombre, pero va a ganar. También va a ganar Terrence Crassford. Apuesten a ellos dos y después me dicen, alto yo-yo. Como me tratan ustedes, sapo. Y ahí todas esas guayas. Tenéis razón. Con todo ese cariño que me tratan. Que siempre tenéis razón en esta parte. Sí, yo la chunto. Buena suerte en el juego. Mala suerte en el lab. Bueno, es que si andáis diciendo, hagamos un podcast en una cita. No, no, una cita. ¿Cómo te va a ir bien también? No, era cita, no era cita. Ah, ya. Ah, era un coqueteo. Era una cita espontánea. Era la bartender. ¿Te fuiste a pedir un copete? ¿Pero por qué tú la chuntai a la weá que yo hago? Porque te conozco, tal. ¿Pero por qué la chuntai? Dijiste, no, esto vos no tenías una cita. Lo más probable es que le hubiese juntado una bartender. Ahí puede haber conocido a alguien. Porque yo te he visto haciendo filas para pedir un copete, Rodrigo. O sea, es que yo te he visto. No, no, te he visto compuesto. Si hago toda esa fila, déjame conversar. Sí, pues. ¿Viste que tú tenías actitud? Sí. Entonces, de repente, yo probablemente tuviste un intercambio coqueto con la persona que te estaba haciendo, no sé, tu daiquiri frutas. Pero no siempre se me da. ¿A ti se te da coqueteo con la persona que te atiende? Jamás. ¿Y por qué a mí me pasa eso? No siempre, pero una vez, una vez al mes. Porque bueno, eres bonito, no sé, bbc. A ti también se te da. No se me da. ¿Y en qué lugar público se te da coqueteo? Fue como Messi, no se me da, no se me da. No, claro, no se le da. ¿En qué lugar público se te da coqueteo? Coquete. Qué buena pregunta. ¿En algún lugar público se te da coqueteo? Es que los lugares públicos donde voy y hay como atención al público son todos gays. No me has dado cuenta. En Mac Online también. No voy tanto. Yo el otro día fui y me dijo, el equipo sale en cinco minutos. ¿El equipo? Sí. ¿Y tú qué haces así? Wow. Ya. ¿Sabes que yo? Tú coqueteo. Me pasa mucho que a veces he tenido parejas. Cuando vamos al supermercado, se los jota en el supermercado. Hombres. Sí. Sobre todo el guán del queso. ¿Sí? Sí. Sí. Y yo así, ¿por qué? A mí no. Yo también quiero un queso gauda de repente. ¿Y en un parque de diversiones? Bueno. ¿Quién coqueteo en un parque de diversiones? Me imaginé como pasándolo bien y quizá la persona que dice pase. Ah, no. Pase. Sí. Si yo vi, te he visto. Te tengo un lugar. Los que atienden en el cine. Ese tipo, sí. Los que me pasan las cabritas en el cine. Ese tipo. Me guiñan el ojito. Y eso siempre están pololeando entre ellos. Totalmente. Sí, sí. Porque es una esclavitud el trabajo del cine. Entonces, tienen que pololear entre ellos para sobrevivir. Y también un poco coquetear con la clientela. Y son tan niños. Son unos niños, sí. Sí. ¿Y cómo? Los pelos, sí. Es que son los mismos que atienden en el Starbucks. Son todos pelos rojos. Tú tenés... Oh, puedes trabajar en el Starbucks. Ahora sí. Oh, qué buena. Que tenés también un ladito ahí, una peguita extra. Oye, pasame un carame más chato, por favor. ¿Qué va a querer? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué va a querer? Un carame, un carame el maquiato, por favor. ¿En qué tamaño lo quiere? No sé, porque dice mil cosas al mismo tiempo y yo no lo entiendo. Sí, quiero el maquiato. ¿Pero de qué? 20. ¿De qué parte lo quieres? Grande. 20. Sí. Sí. Después supongo que me vaya a llamar con más. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Con lactosa sin lactosa. Sí, lactosa, por favor. Con azúcar sin azúcar. Sí. Con tu pedo de canela sin canela. Es que yo no voy al Starbucks. Es que el Starbucks no es la Petrobras. No es Lupita. No es Lupita. No solo estoy en la mañana atendiendo en Lupita. Bueno, atienden una pistola acá. No voy al Starbucks. Es que echaba la cara que ponen cuando entran a robar y hacen así. Sí, sí, sí. Y le mira al otro y se está nombrando. Y le mira así por el lado. Y el otro hace una hueá, fumo por allá y llama a un Paco. Y hay algunos que son mascáticos que defienden el Lupita o el Oxxo. Sí, pero es que con justa razón también. No, sí sé, pero pueden pasar mucho peligro. ¿Y quién los defiende de ese olor a salchicha falsa? Nadie los defiende. Eso es que me gustaría saber a mí. ¿Qué ha hecho ese olor de esa parrilla giratoria de vienesa? Sí. ¿Cuele tan mal? Hay uno camino a la quinta región que me encanta. Y una vez fui a pedir uno y pedí un completo. Y la señora estaba así, sentada así, estaba así. Y dice, al tiro te atiendo. Espérate un poquito. Y yo le dije, ¿pero por qué se esconde? No, es que después me molestan acá que ando comiendo acá. Oh, qué malas condiciones. Pero estabas cagada, risa, que sabía que estabas haciendo algo raro. Que comí ese rey al mismo tiempo y me cayó tan bien. Estabas voladísima. Claro, era un bajón de aquellos. Oh, pero qué rico. Sí. Qué rico. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que a ti te joteas mucho más y coqueteas mucho más en lugares públicos de los que tú decís. Pero tú no te das cuenta. No, Rodrigo, nadie me jotea. Ya lo hablamos esto. Es que claro, si vais con un guán de la mano todo el día. No, ando de la mano con nadie. Solo soy muy intimidante. Con ese guán de los tatuajes todo el día también. Bueno, ¿y cuál es el problema? No, pero qué puta. Yo no le ando diciendo hacer un podcast a nadie. Y los cuchillos acá. Y yo te lo propuse. ¿Ah? Yo te propuse hacer este podcast. Sí, porque estabas bien aburrido en pandemia. No, no estabas tan aburrido. Fíjate, fue una etapa bien bonita en mi vida. ¿Era pandemia? Sí, bien hot. Lo que haces este regio. Súper bien. Se nota. ¿No me creí? No, sí, siempre te has sido muy prolífico. ¿Qué es prolífico? Perdona la ignorancia porque cambiaste el nuevo look y nuevas palabras. No, siempre... Soy la misma. No, después de la llegada a Europa yo he visto algunos cambios. ¿Sabes qué? Lo mejor de todo es que esto me lo hice sin cerrar ningún ciclo. Y me felicito por eso. Y me quiero felicitar públicamente por eso. Yo también te voy a felicitar porque no cerraste ningún ciclo. Esto no es a pito de nada malo que me haya pasado. ¿Ya? Nada. Nada, nada. Estoy súper bien. Pero ya, pero cuando tú cerras un ciclo, tú decís voy a hacer este cambio por cerrar un ciclo. Claro. Pero contáis los días de este ciclo. ¿Cómo se hace eso? Que yo nunca he cerrado un ciclo. No sé, miro la luna. Ya, pero ya. Pero son meses para atrás. Y ya junio y... No, pues cerrar el ciclo es cuando te pasa una... Todo junio lo vas a cerrar. Te pasa una hueá. Tiene que pasar algo. Sí, po. Ya. Una relación. Un ciclo, po. Una pega. Una relación. Ok, ok. Un duelo, ¿ves? Ok. Un ciclo. Un periodo. Una época. Un tiempo. Sí, entiendo. Solamente pregunto para crear conversación también. No, si te estoy respondiendo. No, es que la persona ya me está tratando como si yo no entendiera lo que estoy diciendo. Es que me cae tan bien. Se sacó cualquier marca. Oye. Oye. Ya, se va cortando la parte. Pero después nos va a retar. Sí, pues ese se viene el reto. Ya. Ya, pero tú estás cerrando tu ciclo o hiciste un cambio de looks. Está en el ciclo. Deluxe. Dentro del ciclo el cambio de looks. Deluxe. Dentro del ciclo. Sí. Qué bonito. Fue muy bacán. De verdad creo que esto va a abrir un ciclo quizás. Guau. ¿Qué es eso? Pero ¿qué fue? Por favor. Ya, ya sé cómo lo sigo. Ya sé. Bien. Qué malo. Qué malo. ¿Y podemos inventar un saludo? Ya. Eso. No, es que te es horrendo. Ya. Hay que hacer uno así como... No, así de lado. Y ahí para allá. Buguiti. Ya, hay un buguiti al final. Ya. Lado. Lado. Buguiti. Este también va a ser para el nuevo ciclo el buguiti. Me encanta. El nuevo ciclo. También quiero entrar en lo de los ciclos. Pero esto no se va a quedar así. Y quiero que este capítulo se llama buguiti. Buguiti. Buguiti, buguiti. Buguiti, buguiti. Ya también quiero entrar en un nuevo ciclo. Va a estar a la parte tuya. Bueno, tiñete el pelo. No, no, no. Eso no lo va a ser. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otro cambio de looks puede ser? Hazte un piercing. Por favor, hazte un piercing. No, ya. Rodrigo. Yo, esta hueá te la he dicho. Esto te lo he dicho en persona. La darinka también una vez me dijo. Es que una argollita en el lóbulo. Te ponéis toda loca. Si una vez me puse una, pero de imán. ¿Sirve? Voy a traerle de imán. Sí, sí. Una argollita en el lóbulo. Súper bien. En el lóbulo. Pero, así se llama, güey. Yo no le pongo el nombre a la parte. Oye, te lo grito en el lóbulo. Ando con el lóbulo en llano. ¿No viste que me puse aquí un... La oreja tiene muchas partes. Por eso. El donde te podéis poner un piercing. Ya me lo voy a hacer. O sea, me lo voy a comprar. Pero hazlo antes de los 40. Porque si no va a ser crisis de los 40. Porque yo tengo crisis de los 21. Sí, po. Es que soy transedad. Yo tengo 21 porque soy transedad. Yo soy súper transedad. Ahí también existe la transnacionalidad. ¿Me contaste el capítulo pasado? Sí, po. ¿Tú cuánto edad tenés? 33. Ya, pero no es la transedad. Puta, yo me siento de 12. Y después viene un doctor. Te hace un examen y te dice, claro. Tú hígado es de 45. Tú hígado es de 48, pero de 12. Y una. ¿Y qué pasa? Se vuelve loco. Sí, exactamente. Y para el amor no hay edad, ¿sabías tú? ¿Para el amor? ¿Estás enamorado en este minuto? Wow, la que tiré a los cabros de YouTube. ¡Este palo de YouTube! ¡Este palo de YouTube! ¿Qué dicen? Yo, yo, culiao. Ya no te las joteáis. Estoy enviando. Tú leyendo los videos, dicen que tú me hacés piropo y yo me quedo callado y la gente se enoja conmigo. Así es, po. ¿Pero por qué se enoja conmigo? A ver, tiras un piropo. Lindo. ¿Y según hay un silencio? Mira, po. Yo revisé. Observa, mira, escucha. ¿Viste? A ver, tirame otro nuevo. Lindo. ¿Ves? Pasó un ángel. Pasó un ángel. ¿Qué querés que haga? Que si justo que me tiré ahí un piropo, pasa un ángel. Es que cuando el piropo no es real y yo me sé la verdad de la situación por fuera, que no se ve acá en el podcast, yo no voy a ser, yo no voy a caer en una falsedad. ¿Verdad? En este programa, mi gente, yo soy real. Ahora te voy a tirar un piropo real. No, que no me da vergüenza. Ahora te voy a tirar uno real. ¡No, no lo quiero! ¿Por qué me miráis así? Oye. ¡No! Transpelo. Te teñiste igual que el monito del cariño, que el corazón. Oye. ¿Quién hizo ese diseño? Oye. ¿Quién hizo el diseño? ¿Hagame un podcast? Hagame un podcast, po. No, porque yo tenía un podcast con esa gaya con la que hacía el podcast. Hagame un podcast. Porque tú ya tenías el podcast con esa gaya, el podcast. Esa gaya, la de pelirroja, tenía un podcast con esa, así que no voy a hacer un podcast contigo. Ya tenías un podcast con la pelirroja. Me cae mal la pelirroja porque te jodé. No, pregunta. A ti te hice esa hueá en verdad, qué terrible. Amigas, no. Amigas, se los regalo. Yo tenía un problema en la casa, igual. Sí, pues sí sé. ¿Cómo se dice? Mota, todo se sabe. Mira, nuestra querida jefecita nos hizo una pregunta súper linda. Sí, se como que no escuche. ¿Cómo llegamos? Ya, contrólate. ¿Cómo llegamos a hacer este podcast? Y yo te lo propuse... Porque hay mucha gente nueva que llegó. Sí, mi gentecita nueva, yo le propuse a la Paula en pandemia, le dije, oye, te tienes que hacer un podcast y la Paula apañó y me dijo, ya, démosle y empezamos a hacer... Por Zoom. Por Zoom. Sí, los primeros capítulos son por Zoom, cámara web, muy romántico. Sí, todo bonito. Sí. Ahí pueden ver la evolución de este... Programita. Programita, por decirlo. De este ciclo. Sí. Y ahí descubrí que me da mucha risa. Tú también a mí me has empezado a risa. Pero me da mucha risa. Demasiada. Fue bacán. Pero tú me da más risa a mí. Tú te reís más, pero yo no soy tanto para la carcajada. Ya. Pero tú me da más risa a mí que yo a ti. Pero no se nota tanto. ¿Por qué compites? Era mi forma de piropo. Era mi forma de piropo y la tiran para abajo. No, la estoy tirando para abajo. Este nuevo ciclo, en el ciclo que está ahí, es como que ya llevamos cinco años. Casi. Sí. Cinco años y ya como que me tratáis mal, ¿no? Jamás te he tratado mal, Rodríguez. ¿Estás a punto de decirme? Oye, vamos a ir. Tú no sabes cómo yo te defiendo, güey. Ay, chaval. Tú no sabes cómo yo me pongo la camiseta por ti, güey. No sabes las discusiones que he tenido. Una camiseta que atrás dice alto yo-yo. Igual. Igual voy con la camiseta tuya hasta la muerte. Sí. Y no sé, me vengan a meter con la Paula, ¿no, señor? No, no, no. No, señor. La mejor comediante de Chile. No, pero gracias. Pero yo digo esa guay. Gracias. Yo digo esa guay donde sea, donde voy. No sé recibir cumplidos, para. Puta, justo te estabas diciendo otro cumplido. Ah. Ah, ¿sabes cómo me estoy tratando? No era cumplido, era una queja. Me estoy tratando de como de esa persona que le dice a la pareja, le dice ya. Eh, vamos a ir donde mi mamá te podiste. Tú te podías sacar ese chaleco, güey. Ponte. Las botas, no, güey. Si vamos acá, me estoy tratando de cambiar de ropa. En ese tipo de relaciones estamos. Yo no te diría esa guay. Te diría como, te voy a poner eso. Ya es lo mismo. No, espérate, escucha. Te voy a poner esas botas. ¿No te gustan? Póntelas. Pero tú sabes que mi mamá te va a huear. Eso te diría yo. Sí. Que es distinto. No te estoy diciendo, cámbiate esa hueá. Claro. Te estoy diciendo, atenta a las consecuencias. Si nosotros fuéramos novios. Ya. Qué rico. Y llego a la casa de tu mamá. No voy a hacer caso omiso. Llego a la casa de tu mamá y tu mamá tiene un pololo. Ajá. Y el pololo de tu mamá me trata mal. Como una talla pelada. Ar de Troya. Como una talla así media pesada. Que tú cachas que no es que se le salió y él sea así. Tú me defendí. Obvio. Buguiti. Ah, buguiti. Obvio que te defiendo. El otro día soñé contigo. ¿En serio? Qué viejo truco. Ya, ¿qué soñaste? Voy a hacer como que te creo. No, no, sí, es verdad. ¿Qué soñaste, po? Es que no sé qué pasó, que vi una historia tuya. Y se me metieron en la mente y soñé contigo. Pero soñé que... ¿No andáis viendo el perfil antes de quedarte del mío? Mira. Buguiti. Buguiti. ¿Ya? Y hace una mara ordinaria me la hice. O sea, es que, mira, hoy día voy a tratar de hacer un programa elegante, pero la próxima semana... ¿Ya? Voy a venir ordinario. Le caemos a la ordinaria. Le voy a venir ordinario, pero sin ningún escrúpulo. Me tinca. Lo prometo, gente de YouTube, lo prometo. Y la gente lo va a cobrar. Un huevón rasca, ignorante. Pasado. Pasado, medio caliente. Pasado, medio caliente, ordinario, todo junto. Pueril. Pueril. ¿Cuál es esa? Como infantil. Infantil. Al mismo tiempo también. Bucólico. Chistoso. Chistoso. Ya. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Ya, Pavarotti. Huecosky. Todo junto, todo. Ya. ¿De esa línea? Sí. ¿Por qué estás diciendo esta promesa? Ah, porque me decía algo ordinario y te contuviste. Me contuví. ¿Qué soñaste? Ah, soñé... Te contuví. Tú te contuví, sí. Soñé que estabas ahí con un huevón. ¿Ya? Con un pololo. Ajá. Y no sé por qué. Y andaba ahí como... Y te había regalado un Ferrari. ¿Él? Él y andaban como en un Ferrari por Barcelona. Y yo estaba ahí. ¿Cómo tú me veías en la calle? Sí. Y tenía otra vida allá. Soñé que tenía otra vida en Barcelona. ¿Será premonición? Y siempre va y está este señor que te saca a pasear en el señor del Ferrari. Un Ferrari rojo. ¿Estás leyendo ese libro que es como el monje que vendió su Ferrari? Mira, nunca leí un libro. Pero es que tú de mí muy libre de autoayuda financiera. Sí, una vez me saqué una foto y como que lo leía, pero no lo leí. Me estaba burlándome y me escribieron. Buena, esa es buena. Obvio que sí. Estaba weando. Chiquillo, estaba weando. Si no me leí, usted era la pura portada. Esa gente que le saca como aquí a un pedazo del texto. Sí. Ya, eso dice. Buenísimo. Sí, pero igual lo encuentro bonito. Me gustó tu sueño. ¿No estás con el señor del Ferrari? ¿Es verdad eso? Ojalá estar con una persona con un Ferrari. No se acercó nada. Y ojalá no al mismo tiempo. Sí, pero no se acercó nadie. Así como con pretextos de regalarte un auto o un iPhone. Que me gusta mucho regalar iPhone. Lo encuentro tan ordinario. Mi amor, está de cumpleaños. O sea, qué buena ordinaria. Hay ordinaria, esa es buena. Aquí tiene un equipo. Qué rico. Quiero mucho un equipo. Mucho. Te regalo un teléfono. Ya. No me voy a esquiarse capa. Creo que sería la hueá más incómoda. Es incómodo. Te lo regalo acá. Que me podría pasar. Ay, no. No, ni siquiera acá. Me junto contigo para regalártelo. Ay, no. No, que ahí comprometía en tu cabeza diciendo qué estáis haciendo. De por vida, de por vida. Era una broma. No, es que... Y después te invito a salir. En el mismo día. Qué manipulador. En el mismo día. Oh, ¿y cómo va el iPhone? ¿Qué tal si íbamos hasta este restaurante y podía aprovechar de usarlo y sacarte una selfie ahí, po? Ya quería influencer. No, lo que yo haría es que con este pelo como que tengo que ser influencer. ¿Qué paja, güey? Y uno no es influencer. ¿Te han dicho influencer? Sí. ¿Sí? Sí, muchas veces. Estaba en una reunión y me dice, entonces el influencer aquí... Yo, puta la hueá. Subo más el precio. Cada vez que me dicen influencer, yo me subo... 50 lucas. No, 800. Tú me entras más y me mandan una hueá y dice influencer y digo, puta, no, es un poco más. Cada vez que dice influencer, yo me subo más. Me parece súper bien. No, güey, no me traté de influencer. Que no tengo nada en contra de un influencer. Pero nunca he sido un influencer. Si soy un mal influencer. Está mala campaña si me contrató hasta a mí y dice influencer. ¿Cachai que ahora existe el concepto como... No, ¿cómo se llama? Que es como... Desinfluencer o... Sí, lo vi. Sí, lo viste. Lo vi de un gallo que estaba... Sí, lo vi. Que recomienda cosas... O sea, que no recomienda cosas. Lo típico y se va a otro... Como el café más bacán. Dice, este es malo. Y se va al café... Tú deberías desinfluenciar. Eres tan bueno... Yo soy bueno para desinfluenciar. Súper. Para contarle como yayitas a las cosas. Sí. Eres tan bueno para señalar lo que está mal. Pero no me apasiona. Lo haría, pero no me apasiona. Me apasiona, me apaga igual como... ¿Sabes por qué? No voy a decir, oye, este café es malísimo. Y están ahí tomando... Yo te voy a decir por qué tú no podés ser influencer. ¿Por qué? No es que no podáis de capacidades, sino que no está en tu esencia. Se viene piropo. No. Yo ya te cacho. Cuando se viene piropo se te hacen unas margaritas y dices que no tienes margaritas. Sí tengo, mira. Pero conmigo se hacen mal las margaritas. No, esto no es un piropo. Esto es una sacada de máscara. ¿Me sacaste una mascarita? Sí, mira. Tú no podés ser influencer porque iría actor. Esa buena te la va a perdonar nunca. Nunca, porque yo no soy... Y los actores odian que le digan influencer. Yo no soy actor. Te explico, yo no soy actor. Yo nunca he estudiado teatro. Yo estudié arquitectura en la católica. Pero estudié arquitectura en la católica, si eso es la... Que haya terminado o no diferente, pero yo soy arquitecto. Te hago una maqueta acá. Ya, pues. ¿Qué es lo que es esto? No sé, el costanero. Eso. ¿Viste? El costanero. ¿Qué es lo que es? Alejandra Aravena, pero cuidado. Esto es dadaísmo. Bonito. Bonito. Ah, no. Eso no puede pasar. Por favor. Eso, po. Los actores no son influencers porque lo encuentran en ordinario. Si no soy actor. Ya, Rodrigo. A mí me encanta, yo soy influencer. O sea, te digo. Yo no me considero influencer, pero prefiero influencer que ser actor. Ah, este es mucho mejor. Mucho mejor. Parece que hay un poco más pega. De desinfluencer. Sí, de desinfluencer, mucho mejor. O desactor. ¿Cuál es tu desactor? Eso sería. Qué bueno este concepto, me encantó. Descomediante. Yo. Mira, antipoeta, desactor, la misma línea. La misma línea. ¿Cuál es tu pega así como que haría y si no fuera ahí esto? OnlyFans. No. Mándate el link. Se puede tener OnlyFans. Tú no tenés, pero se puede tener OnlyFans. Y como que para los amigos te lo manda gratis. Yo me imagino que sí. Debe haber un VIP, ¿no? Claro. Sí. Aunque en verdad está toda esta onda de que si los amigos en verdad apoyan un emprendimiento, deberían pagar. Ojalá. Hay muchas, yo he escuchado a muchos emprendedores que dicen, oye, si eres mi amigo y me quería apoyar, compra mi producto. Y si no podéis comprarlo, compárteme. Ya. Por eso, denle un like a este capítulo, compártanlo en sus redes, nos haría muy bien. Y cómprenlo también. Si se consideran nuestros amigos, por supuesto. Igual podríamos vender el capítulo a Luca. Si alguien lo quiere ver, Luca. En Vimeo. La hueá pajera. Y no se lo mandando clave, así todo el día estresado, no puedo más. Oye, que se le ocurrió la hueá del Vimeo. Porque hay que pagarle lucas a estos hueones. Mira, uno es simpático este que te ponía a cobrar. Y hay que saber cobrar porque después te tiran una cantidad de putia. Pero tú, ¿qué serías? Y tú, pero dentro del arte. ¿Dentro del arte? Sí. Ay, me encantaría hacer... Cerámicas, te veo así, haciendo unas cerámicas. No, o sea, es que yo cuando me volví loquita... ¿Ya? ¿Y qué época fue esto? Muy pandemia, muy post-pandemia. Y me... Tuve como un vómito en mi cerebro. Me dio por hacer... Por querer hacer, porque nunca hice, es el problema, taffing. Que hacer alfombra. Ah, sí, un recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te hablabas de eso? Sí. Qué enferma. ¿Y no llegaste ni a un chuapino? Compré todo. ¿Y llegaste y hiciste un chuapino? Jamás, hice nada. Hazte un chuapino, los traes para acá que digan cariño, y los ponemos afuera de la casa. Es que no sé hacerlo, si es perdí, 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 tengo todo ahí guardado. ¿Pero te gustaría dedicarte al taffing? No, me gusta más la cerámica, ahora que lo decís. Qué rico, algo con técnico manual. Sí. Ghost, la sombra del amor. Técnico manual, de repente llegué a la casa y yo me dedico a hacer guitarra. ¿A hacer guitarra? Las guitarras las creo yo, las acústicas. Ah, Luthier. 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 ¿Luthier se llama eso? Sí. Vaya mi Luthier. Ah, ya. A mi atrel, ¿cómo se llama? Atelier. Atelier. De Luthier. De Luthier. Hay unas guitarras, hasta unas... Es que la guitarra es como la mujer, de que yo soy... ¡Oh, no, weón, no, 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 no! ¿Qué caña ese comentario me dio caña? Que el loro. ¡Oh, qué fuerte! Sí, pues entonces tú vas ahí, esa alfombra me la regaló la Pau, una ex que yo tenía, que me hacía un programa, y pasa adelante... De Tuffin. Y le metí el concepto. Era, ella hacía Tuffin. Y esa persona se pone que habla de su ex. Sí. Y al tiro por... Yo no busco mi guitarra. Y le cobro y se va. Es que al final la mano es mayor. No, a mí en serio me gustaría hacer teatro. No actor, sino que diseño teatral. Qué lindo. Bonito. Qué bacán. ¿Es bonita esa pega? Sí. O... Muchos fríos. O... No. ¿Sabés cuál es mi trabajo soñado? Decoradora de interiores. ¿Y le pega ahí? Mi casa igual es bonita. ¿Podemos mostrar una foto? No. De las casas acá. No. De las casas nuestras, de la decoración. Y vamos examinando, hagamos esa. La otra... O sea, es que me ocurrió un programa para hacer contigo. ¿Te gustaría hacer este programa conmigo? Porfa, dime qué son los de Extreme Makeover. Como tú irías el contratista, y así mierda la casa, porque dijiste que eras arquitecto. Sí. Llegáis, botáis paredes y así toda la hueá de nuevo, y después llego yo cuando está lista, y hoy vamos a pintar aquí, una alfombra acá. Y yo me banco a toda la familia. No, yo me banco a toda la familia. Ya. Tú eres el hombre contratista, ¿cachai? Como... Este es el diseño que les tengo, ¿cachai? No, este es otro programa. ¿Cuál? Este es un programa que vamos a la casa de gente, y examinamos su refrigerador. Buenísimo. Buenísimo. Entonces abrimos ahí el refrigerador de sucia. Ya. Y vemos la hueá que tiene. Me tenka que tiene en toda la primera parte del refrigerador productos, crema y todas cosas así, después su zapallo. Tiene yogurt. Yogurt. Mucho. Uno abierto, otro no. Después tiene muchos tipos de queso. Un queso, sí. Después tiene muchos tipos de pepinillo. Y después tiene prote, 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 prote. Prote, prote. Y sacamos una conclusión y personalidad de cómo es esta persona respecto a... Me encanta. Su refri. Sí. Y se llama refri cool. Otro programa que podemos hacer es que vamos a la casa de personas y analizamos cómo tiene la carita y cómo tiene su pielcita. Eso me gusta. Y le brindamos una ayudita para que quede radiante. Qué maravilloso. Sí. Siempre, porque siempre hay que cuidarse la piel y con la mejor marca, Vichy. Maravilloso. Qué gusta que me gusta, Vichy. Oye, estoy muy contenta porque hoy día tenemos la distinguida presencia de Mineral... Sí, yo lo dije mal, pero se dice Vichy. 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 Sí. Me encanta Vichy. Y ojalá Vichy. Vichy. Ojalá. Cache que hoy día yo me empecé a hacer skin care hace... ¿En serio? Sí, hace dos semanas. Wow. No me lo hice porque me avisaron que venía Vichy y pensé que aquí me lo podía hacer. No sé si en vivo, pero voy a esperarme para estos productos que son los buenos. Bueno, justo hay una línea para iniciados del skin care que te vendría súper bien, que es la que está a tu lado. Así que te invito a que te la eche. ¿Tú crees que me la eche acá en vivo? Sí. Por favor. Y ya, Vichy, ya te voy a... Me da un poquito de vergüenza, pero me la echo. No, yo te voy a secundar. Primero, tú sabías, la Mineral 89, esta me encanta. Primero, eh... Ah, encima estos productos son tan bonitos que yo cuando los... No puedo llevar para la casa, ¿no es cierto? Cuando yo los tenga... Por eso quiero que te los eche, para que te los lleve a la casa. Ah, cuando te los queda para uno. Yo los dejo en el living. Yo los dejo en el living, de verdad. ¿Por qué? Después entra una persona y ve que tengo los buenos productos ahí en el living, como que se me quedaron ahí. Igual yo los dejo a la tenea, así, para que vea que soy un buen hidratado. Ah, qué rico. A ver. Me encanta. Ah, ya, tú abriste esa. Sí. ¿Cuál se ha hecho primero? Estás emocionado. Es como un niño. Sí. Es como un niño emocionado. Sí, oye, esto es una nueva crema. Es como un cariño a la piel. Ay, no, y la textura. Es que chavilo, que es un cariño a la piel. La textura es maravillosa. No, qué rico. Sí, si ustedes quieren sentir el tacto de este podcast, esto es una experiencia sensorial. Sí, claro. Nos pueden escuchar. Y si nos quieren sentir. Si quieren que tu piel tenga un orgasmo. Sí, totalmente. Con esta nueva crema rica 100 horas mineral 89 para piel seca, muy seca y para piel mixta. A ver, espérate, te... No he terminado. Ah, es que te quedo acá. Sí, pues me estoy exparciendo. Ah, ya. ¿Cuál dirías que es tu tipo de piel? Para ensayar el programa que quiere más. Yo creo que tengo piel seca. ¿Piel seca? Sí, creo que tengo piel seca. Yo creo que tengo un poco de piel mixta. ¿Y la tuya? La mía también es mixta. Es mixta. Sí. Sí. Pero si tenés piel seca, esta te viene perfecto. Cacha que yo sé que la piel no habla, pero en este minuto tu piel está agradeciendo sin hablar, porque no saben hablar. Sí, sí. Pero te está agradeciendo, te está dando las gracias, decirme muchas gracias por untarme con esta crema bichí. No cualquier crema, porque también se pone... Papi te dice, échame la bichí. A mí me relaja mucho esto. Tiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico... Dura 100 horas. No es que te la tenga, hay que echar cada 100 horas. Ojo, ojo con eso. Ya, esto es, el skin care es un compromiso con tu salud y con tu piel. Sí, yo estoy comprometido con... Por lo tanto, es de uso diario. ¿Es la misma? No, la tuya es para empezar el skin care. Yo estoy empezadito en el skin care, soy novato. Ya me van a ver, mira, hoy día ¿cuánto estamos? ¿Sabí? Al palgo de julio. Ya, a julio, a 4 de julio. Imagina, voy a estar un mes echándome esto para que se vea el cambio. Ah, me parece súper buena idea, me encanta. Ya, la de 100 horas es para piel seca muy seca y esa es la que yo me voy a echar para estar totalmente hidratado. Y luego va el serumcito. El serumcito. El único problema que tengo yo, que no sé pronunciar bien, pero ácido, ¿cuánto se llama? Y alurónico. Y alurónico, siempre me cuesta decirlo. Y el serumcito es simpático. Y yo les voy a decir algo. La gente se preocupa mucho de la cara y nunca del cuello. Y el cuello envejece. Envejece. Y el cuello también sopla a la edad que tenía. Así que todo lo que usted se eche en la carita va al cuello también. Porque sopla a la edad que uno tiene. Sí, es un poco delator. El cuello es delator. Yo también me echo los labios igual. Súper bien. Me echo los labios para delator. Oye, gracias Vichy por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Y por cuidarnos la pielcita. Ay, ahora me siento espectacular y relajado. No, ahora sí, se nota una activación. Sí, ahora dime todas las cosas que quieras ir. ¿Estoy segura? No. Es que eso lo tengo para otro programa. Ahí es. Súper. Y lo tengo reservado. Hoy día soy una persona elegante que está en un café. ¿Así te convierte ahí en el café? Sí, cómo no. Soy Hemingway. Soy Hemingway y el próximo martes seré Bukowski. Bukowski. Igual uno puede hablar de ordinaried a través de la literatura. Por supuesto. Hay mucha ordinaried en la literatura, claramente. También puede ser un bolaño de repente. O Pepo. Pepo también. Oye, pero ¿y tu refrigerador? Si yo lo abro en este minuto, ¿qué es lo que contiene? Mira, sin mentirte. ¿Pero podemos traer fotos de la casa o del refrigerador? Del refrigerador. Mira, sin mentirte. ¿Existe la tecnología acá en Podium? Si yo voy a tu casa, grabo al refrigerador y te lo desmenuzo. Y después lo vemos por acá, lo que pasó. ¿O te da mucha vergüenza si desmenuzo? Sin hacer trampa. Me da mucha vergüenza. Sin ir a comprar antes. Gastando plata. Gastando plata porque viene el güey a grabar mi refrigerador. Me he visto. Me he visto. No, mírate. Antes de salir a grabar, vi mi refrigerador porque quiero ir a comprar hoy. Y hay dos bebidas que le queda un concho. Son la misma bebida, pero son dos envases con el mismo nivel de concho. Uf. Para empezar. Eso dice de una persona que está un poco ansiosa. Pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Yo lo voy a ir, dime lo que hay más y te lo voy a ir descifrando. Luego hay una olla de fideos. Sin salsa. Sin salsa. Sigue la ansiedad, la ansiedad sigue, pero al mismo tiempo es una persona apurada que quiere estar un poco satisfecha, satisfecha por dentro y tiene harto trabajo. O eventos sociales. O se intoxicó el día lunes y no puede comer nada más que eso. También. 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 Soltera. Soltera. Claramente. Es una persona soltera. También me voy por el lado del amor en este programa. Me encantó. Después tengo una caja. Tengo la olla con los fideos, tengo las dos bebidas. Esto es evidencia. Soy la PDI del refrigerador. Juan. Están las dos conchos de bebidas. Y estás descubriendo al culpable. Totalmente. Tengo una caja de galletas sin galletas. Dentro del refrigerador. Claro. Y lo peor de todo es que no te estoy mintiendo en nada de lo que te estoy contando. Esa caja de galletas se... Esto no es para efectos cómicos. Esto es muy real. Esa caja de galletas se compró para compartirla y no se compartió y se dejó adentro. No, sí se compartió. Sí se compartió. Solo que no hubo contabilidad de lo que quedaba o no. Y hoy día me di cuenta. Esa caja de galletas fue testigo de una noche de pasión. De una noche de atraque, pero de azúcar, no de besos. Esa fue la noche de Netflix. Sí. Ya pasó con las bebidas, hubo la noche de pasión y después ya pasaron a las galletas. Sí, es que yo tengo esos atacazos de azúcar. Y cuando alguien me apaña, es como tener una persona que te apaña a drogarte. Sí, pero no, sí, yo también los tengo. Sí. Estoy muy metido en los panqueques. Sí, porque el capítulo pasado me hablaste de comer panqueques con sirup. Y de hecho te comprometiste a traerlos. No los traje, se me olvidó. Ya, la próxima vez que no sé cómo andan los calientos. Sí, pues ya. Ya, pero los traigo tostados, pues se tostan. Sí, pues. Y aquí le echamos sirup. Qué rico. Pues ya lo mencioné, hay dos capítulos seguidos. Y no los traigo, claro. No, y porque es verdad. Es verdad, no, si ayer también. No lo puedo dejar. Acostado así, acostado así. ¿Y compráis berries? No, 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 no. El panqueque es de berries el que compro. Es de berries. Instalado con, tengo la tele, pero con el notebook viendo. Qué bien, qué bien. Viendo cariño, escribiéndome a mí mismo. Agüadonao. ¿Qué más hay en el refrigerador? ¿Tenemos alguna verdura? Sí, es toda la parte de abajo tiene verduras. Hay kiwi. Ya. O sea, no verduras, frutas. Hay kiwi, manzana roja, un par de naranjas que me quedaron de un navegador que hice el otro día y hay una lechuga muy olvidada, muy olvidada. Esa que está así en la bolsita, pobrecita. Un poco agonizando. Podemos decir que igual es una persona un poco que... Lo intenta. No, que finalmente igual tiene una persona, porque todo esto se refleja en persona. Ya. Tú tenías una persona abandonada. Observa, es como el tarot, pero de refrigerador. El refrigerador. El refrigerador. El refrigerador. El refrigerador. El tarot, el refrigerador. No sé cómo pronunciar. Es refrigerología. Yo sé que aquí hay un programa de parecido. Arcanos Mayores. Arcanos Mayores. Ya, pero esto es... Lo recomendamos. Lo recomendamos Arcanos Mayores. De nuestra amiga íntima. De nuestra... Qué bonita. Nuestras dos amigas. Sí. De la Romina y la Quinita. Ya, pero este es de Refrigerador. Muéstrame el refrigerador y te diré quién eres. Ay, tenés tanta razón. O sea, si tú querés conocer a alguien y va por primera vez a su casa, haz como, oye, voy a sacar agua y le sapea el refri. Y ahí hay una hueá no menor, no menor, que yo soy un inventor de esto, ya que está todo el refrigerador y la hueá es que pone arriba el refrigerador. Eso dice a muchos de tu perso. Qué oscuridad. Qué oscuridad. Qué oscuridad. No, no lo he lao. Arriba. Sí, pues la parte de arriba. Ah, no. Arriba del... Arriba del refrigerador. A donde no se guarda. Poner, güey, ahí. Eso ya, eso dice mucho. Es que yo lo uso de bodegas. Sí, pues por eso yo tengo una caja del microondas. Ahí vive. Ahí vive. No, no, de una cafetera, perdón. La caja de una cafetera vive ahí. Yo igual tengo una bandeja, una Miomat. ¿Cuál es la Miomat? Una máquina que hace sopa, jugo y crema. Qué rico. Sí, no la uso nunca. Por algo está arriba el refri. Y la bolsa de las bolsas. Tengo arriba el refri. La bolsa de las bolsas, muy buena. Sí, sí, sí. Yo tengo una sangría a medio así que no se puede volver a tomar. Por dentro va a estar lleno de hongos. Claramente. Está la sangría ahí que fue de una noche... De panqueques. De panqueques. ¿Cómo es todo ese panquequito? Es el otro. El de veras. Sí, Dios mío, soy Hemingway. De veras. Que Hemingway digamos que tampoco era una persona muy elegante. Sí, es cierto. Alcohólica. Tiene una hija. Bueno, pero la sangría con hongos va muy en la onda. Muy en la onda. Oye, ¿nos podrían contar los comentarios qué tienen arriba de su refri? Sí. Porque idealmente creo que no hay que tener nada por el bien del... Del refrigerador. Claro, de la línea blanca. Y no, y el refrigerador como que tiene personalidad. Sí. ¿Cómo se llama tu refri? El Carlos. Carlos ya me tiene misma mala igual. Que no lo limpie. Es como que no le gusta que yo compre productos nuevos y no limpie... ¿Pero es Carlos o Carlito? El Carlito. Ya. No le gusta que yo no lo limpie antes de meter los productos nuevos. Se la hecha, se la hecha. Obvio que sí, po. Se la hecha. ¿Tú te pondrías ropa limpia sin bañarte? Buguiti. No me aprendo el buguiti. Vamos a tener que invertir otro entonces. Pero algo... No, si es buguiti. Ya. Y en el hielo que tenía... Uf. Tiene una pestaña acá. Espérate. Hagamos el deseo. Ajá. Y el deseo. Ya. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba de verdad te gustó. Ya, po. Preferí Arriba. Hemingway. ¡Oh! Se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Qué pediste? ¿Lo puedo decir? Sí, porque... Que más personas vean este programa. Qué bonito. Yo sé que no me correspondía, pero también pedí uno. ¿En serio? Es que tú encontraste la pestaña, igual te correspondía. ¿Qué pediste? No, que más personas vean este capítulo. Ya, sí, claro. O este programa. No puedo decir lo que pedimos. Bueno. Mi refri se llama Orlando. Oye. Orlando, ¿qué hago? ¿Y el tuyo blanco o gris? Gris. Es muy igual. Muy caldito. Muy Orlando también. Sí. Sí. No conocí mi refri. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? A veces gano. A veces no. Soy sobre todo un soño de lo vivido. ¿En tu funeral podemos poner esa canción? No, ya la pensé. Pero hay una playlist. Quiero que vaya María Colores a cantar a mí mi funeral. Ya. No se lo he dicho. Y después. María Colores y que cante Green Eyes de Coldplay. Ah, porque tiene el ojo en verde. Sí, y María Colores canta esa canción. Ya. Creo que es. Me parece súper bien. Y con ukelele. Ya. Muy tú. Sí, muy yo. Yo creo que ya estamos listos. Y después cuando termine así y todos estemos llorando puede sonar ¡guau! A veces gano. Papas no se van yendo. Claro. Claro. De lo vivido. Igual me da ahora con las redes sociales. De repente se muere alguien y todo. Ya se muere alguien y siempre hay un buen atro. Pero igual a mí me debía 50 lucas. Puta la hueá. Pero si ya se murió. Es que la gente habla tanta mierda. Yo conozco a alguien que sea que la productora debía mucha plata. ¡Oh, ya! No se lo dijiste en vivo. Sí, sí, sí. Anda a cobrarle al hermano. Total. A los hijos. A los hijos y todo eso. Oh, y por plata. Por plata. Igual es difícil cuando hay gente que tiene que su papá está a favor y se llama igual que su papá. ¡Oh, qué paja! Entonces te lo contacta. ¿Lo harán a propósito? Sí, ¿para qué? ¿Ponerle el nombre al hijo? ¿Para desmarcarse? Si irías a favor, si tú, cachai, que irías a favor, porque irías a favor, igual tienes conciencia que está a favor, no le pongas el mismo nombre a tu hijo que tú porque le van a llegar a cobrar a él. Te tengo una pregunta al respecto. Tú, bueno, yo sé que tú tienes bienes a tu nombre. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Tú, cuando te casí... ¿Querés mi auto si me muero? Te lo dejo. Pero, lo que hablas más bien. La gente no sabe, pero siempre te tengo que llevar para la casa después del programa. Me encanta, muchas gracias. Sí, me tratáis como si fuera un Uber. Me decía aquí a la derecha. No hay que ver. Sí, con un cariñito. Mentiroso. ¿Se va atrás? Sí, se lo va. Pásate para adelante, no se va atrás. No, qué ver. Me encanta tu auto. Yo te puse de cagano, te subí la maleta. Ese concepto de cagá. Sí, me gusta. Es bueno. Sí. Yo me sudo adelante y te puedo dar evidencia. Sudo adelante de cagano, te subí en el motor. No, te puedo dar evidencia. Tú tenías un guante de box colgando del espejito de adelante. Eso solo puedo ver. Sulta adelante. ¿Por qué me preguntaste de los bienes? ¿Por qué? Eso es el único bien que tengo. Quería saber si tú vas a ser este tipo de persona que al casarse le pone el nombre de la señora a los bienes. O sea, pone los bienes a nombre de la señora. Todo. ¿Sí o no? Todo, sí. Yo no soy incapaz de decir, oiga, mi hijita, ahora que nos vamos a casar y le pedí matrimonio acá en Venecia, cuando nos casemos separado, no puedo. No puedo, no me da el corazón. Aunque quisiera, nunca lo voy a decir. Y te va a perseguir por toda la vida esa decisión. Toda la vida. Pero, ¿qué hice, weón? ¿Qué hice? Yo esperando que la otra persona diga, no, he separado, que tenga la decencia. No sé cómo se dice. Claro. Tú vas a esperar que la otra persona diga, no, te preocupes. Aunque tengamos el mismo nivel de plata y no. Sí, porque después en el enojo. Si uno se enoja cuando termina un pololeo, imagínate un matrimonio con un niño. Me puedo recagar. Sí. Tú vas a ir a poner todo el nombre de la esposa, entonces. Todo. Pero es que hay hombres que hacen eso como para arrancar, yo siento, en algún momento. Pero no se ponen nombres, es como algo. No, es porque los weones tienen algo sucio, un negocio o algo así, y es por si eventualmente los persiguen, nada está a su nombre. Sí, pero bueno, hay gente que se casa para aparentar también que suma la vida. A eso me refiero, sí, po. A eso me refiero. Conozco un par de casos. Sí, claro. Que casarse es como, bueno, entré a la iglesia. No me molesten más. Sí, po. Ya, ahora tiene un hijo, no lo va a cobrar. O también de otro tipo de delincuencias. Es verdad. Como que, claro, casarte te da un estatus nuevo que te expía un poco de toda tu vida de mierda anterior. Y no es cierto, porque sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, casadito. Que ahora dé licencia. Ya voy a llegar a la casa, estáis metida. Voy a llegar a la casa, estáis metida en un atajo gigante. Yo le digo a la gente, le recomiendo a la gente que vaya por el buen camino. Yo sé que a veces, no quiero ser esta persona, pero lo voy a hacer. Yo sé que a veces está la tentación de, no quiero ser esta persona, de vender eso. Pero no lo hagan. De vender eso. No lo hagan. Contenido. No venda eso. Ya. Y, Juan, dedícate a una cosa un poquito, una cosa, una legal. Por lo menos tener una legal. Viste que sí leíste el libro del monje que vendió su Ferrari. No lo he leído. Viste que sí lo leíste, weón. Solamente soñé que andaba con un viejo con un Ferrari. ¿Un viejo? Era como... ¿Era mí no o era viejo? Eso, como era mi pareja en el sueño, me interesa. Porque esto es premonitorio. Un rulo apretado. ¿Cómo lo es tuyo? No, esto es como otro rulo. Como griego. Como rulo griego. ¿Ya? Cuello así del puerto del estudio, de esta pantalla. 51. Musculosa. Un griego, un griego. Un músculo y esto es una cadena, pero no una cadena, una cadena de los perros. Una cadena. Ya. Un cadenón, no de cara. Cadena, una cadena. Para amarrar el bote. La cadena, esa. La que subete al bote, esa. Ahí está, bien instalada. Y tú, bien instaladita en el Ferrari. Eso es lo que me llamó más la atención. Yo no quiero juzgarte por mis propios sueños ni por tu refrigerador. O sea, que es lo mínimo. Necesito una explicación. ¡Soñé que me cagaste! Sabía que íbamos a llegar a ese momento. Ayer desperté enojado. Que sueño y me cagaron. Mi pareja me cagó. Yo le dije, me dijo nada que ver. Que estaba soñando con la Eurocopa. Yo no me puedo hacer responsable de tus sueños. Porque, sobre todo, no me hago responsable de lo que veis antes de dormir. Ese es el punto. Antes que nos vayamos a propósito de sueños. No de sueños que uno sueña cuando está durmiendo. Sino de los sueños que uno... De metas. De metas. Cuando tu pareja no cumple la meta. Fracaso. ¿Cómo le das tu lamento, tu pésame? Creo que es normal. Normal en esta vida fracasa. Que uno fracasa más de lo que tiene victorias. Y que... La típica. Todo se aprende. Y vamos para adelante. El fracaso es parte del éxito. Y vamos aquí. No hay éxito sin fracaso. Pero agárrate la hueá y mándate a cambiar. No hay éxito sin fracaso, pero no me hablimo. Oye, todo bien. Todo bien contigo. Está bien y todo, pero no... Todo bien con que no te haya resultado. Pero el préstamo me lo devolví en la fecha. Sí, bueno, güey. Todo bien que compraste en la casa. Te vengan los pacos para acá y no embarques. Pero agárrate la hueá y te vais cagando acá. Exactamente. Te quiero mucho. Sí, te quiero mucho. Hablemos cuando me hayáis depositado. Oye, si sé que no funcionó el negocio del minimarket. ¿Qué hiciste poner ahí el camino para Viña? Porque pensaste que ahí te vayas a cagar a la COPEC. Que ese era tu negocio. Yo te dije que nunca te voy a cagar a la COPEC. Pero devuélvame la platita. Es que vendás y la gente prefiere la pasta de palta. Sí, después anda devolviéndome la platita. Totalmente, sí. Te dije que poner una botillería quizás no era lo mejor porque ya había tres en la cuadra. Claro. Pero bueno, persigue tus sueños. ¿Cuál era el concepto? Pero lejos mío. ¿Cuál era el concepto que habíamos dicho antes? Hoy día dijimos muchos conceptos. Desactuar. Desactor. No, otro después. Desinfluencer. Bueno, no importa. ¿Cuál concepto? ¿A qué me nos referíamos? Yo dije un dicho. Un dicho. Dije un dicho. No me acuerdo. Es que hablamos muchas cosas. Dije un dicho. Que lo quería meter ahí con el ejemplo. No pude. Puta la guiada. Dije un dicho, Paulita. ¿Cuál era? Paulita, dije un dicho. Dije un dicho y no me voy a... Yo sé que va a durar dos horas más y no me acuerdo de ese dicho. Igual me quiero acordar. ¿Qué fue lo que dije? ¿De qué lo dijiste? Dije una cosa, dijiste... Dijiste cien weajos hoy. Pero era un dicho. Ah, eh... Ah, lo tengo en la puta, en la lengua. Lo tengo ahí. No me acuerdo nada de lo que habría. Yo nunca me acuerdo de nada de lo que habría. Una laguna mental. Sí, claramente. Ya no importa. Déjalo ir. Ese va a ser el nombre del programa porque te lo puedo cambiar por el diviru. Claramente. Ese dicho, pero hay que encontrarlo. Solo tengo en mi cabeza a veces gano. Muchas gracias, mi gente. Gracias por escucharnos. Esto ha sido Cariño Podcast. ¡Qué dicho! ¡Qué dicho! Chao, que estén bien. No me acuerdo el dicho. Chao, chao. No me acuerdo. ¡Qué dicho! ¡Qué dicho! ¡Qué dicho! ¡Qué dicho! Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.